El último show de esta noche. Pertenece, estimados amigos, señoras y señores, al show de Peter Rock. Pertenece, estimados amigos, señoras y señores. Todo el viento va cantando, todo el mundo es florando. Te lo tengo a morir, dame melodía, amistad y el amor. ¡Está calivo! Gracias, muy buenas noches y bienvenidos. Amigos, en mi vida artística siempre tuve la ilusión de tener algún día como invitado especial en un show mío, a un hombre que es considerado uno de los más grandes showmen del mundo artístico. Creo que esta ilusión la podríamos hacer real esta noche con nuestra imaginación. Y aquí está el único, Mr. Sammy Davis Jr. ¡Gracias! 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 Bueno, señor, les estoy preguntando que porqué usted se atrasó, señor, que tenemos que cantar azacados! Ay, pues, mi chatote, lindo ¿verdad? Porque nomás así en la puerta de la entrada, Habían cuatro monijotes Así de aquellos, ¿verdad? De grandototes Pues claro, así nomás así Y yo les, ¿qué? Y les dije, a ver, si son brujos, me pegan ¿Y? Eran brujos Oye, dígame una cosa, señor ¿Y por qué usted no se vengó? Pues si no me vengo, me matan Ah, yo me perdoné Es que yo, ¿qué pasa? Usted, señor, no sabe Que realmente esta noche usted Se ha perdido una comilona Pero se la perdió de lo más chingoso ¿Eso qué es usted? Una comida se la perdió, señor Ay, Dios ¿Y usted no sabe lo que se pierde ahora? Vamos, muñeca Llévame a tu... Oye, mi cuate, pero... Es que... Este cuate, yo no sé, hombre Que estaba recién